Hola amigos, amigas, bueno vamos a hacer hoy un trabajito, vamos a seguir con la Eugenia que hemos ido cultivando y modelando y empieza ya a ponerse bastante interesante. Una Eugenia uniflora, fui el otro día a dar un paseo por un vivero, me gustó el movimiento que tenía en la base el tronco y me la traje y vamos a empezar a formarlo. Entonces ahora le vamos a hacer un pequeño trabajo de pinzado para que mantenga la forma, le vamos a quitar una o dos ramitas que dejé porque estaban para ayudar a la cicatrización de algunas heridas como por ejemplo esta, veis, aquí tiene el corte este final de lo que continuaba el árbol y le dejé más ramas de la cuenta, por ejemplo esta la tengo que quitar que es esta que hay aquí pero como ya tiene muchas ramas y está creciendo muy bien en lo que es el corte, pues esta se la voy a quitar ya y así repartimos la fuerza y después por aquí he visto que tiene otra ramita, esta ramita de aquí que también crece entre otras dos ramas y se la voy a quitar también. Y bueno, pinzarla un poco y a lo mejor le ponemos algún alambrito. Voy a empezar con ello y vamos haciendo. Lo primero que vamos a hacer es que voy a cortar esas dos ramitas que tengo que cortar y así nos despejamos el terreno. Vale, esto fuera y aquí detrás tenemos esta que veis, tengo estas ramitas que están debajo de este corte y me van bien para la cicatrización, a lo mejor en su día solamente dejaré una, pero ahora esta tercera que ha nacido aquí, este brote lo quitamos y las otras con el tiempo ya veremos a ver lo que hacemos. Bueno, esta otra rama de aquí también la tendremos que quitar, veis, aquí adentro hay esta rama que nace en el interior de una curva, pero como tiene aquí esta herida, pues esas de momento sí que se la dejo para que vaya, ayude a cicatrizar. Y por lo demás de quitar ramas ya no voy a quitar ninguna más. Ahora lo que vamos a hacer es que antes de alambrarlo le voy a dar el pinzadito y así después me quedará más despejado. Vamos a quitarle ya algunos restos de poda y empezamos por las ramas bajas, esta es la más baja de todas. Aquí le vamos a quitar esta que nace hacia arriba, fuera. Esta de momento no la toco, la voy a dejar como está y estas la voy a dejar a dos hojas. Ahí, solamente le quito esa puntita y ya está. Vale, seguimos. La siguiente es esta. Entonces esta de aquí le vamos a quitar y dejar a dos hojas también. Estas son chupones, pero de momento no se las voy a quitar porque le dan un poco de volumen. Los chupones normalmente los vamos quitando, pero a veces dependiendo del estado del árbol, que todavía están en una iniciación del follaje, de relleno, pues a veces va bien dejarlas también porque si no nos deja aquí una calva. Lo que podemos hacer si queremos es recortarlas un poco para que no sean tan gruesas y así repartimos un poquito más el crecimiento. Y al árbol no lo dejamos tan peladito porque nos rellena más. Vale, esta ya la tenemos también. Ahora vamos aquí. Esta tiene un brotecito muy pequeño, pero le vamos a cortar para que vaya tirando y aquí pues tenemos lo mismo. Estos son dos chupones, pero de momento lo vamos a dejar para que nos dé un poco de volumen. Vale, seguimos por aquí. Esta también, restos de poda fuera. Ahora, aquí cortamos a dos hojas. Cortamos a dos hojas. Esta de aquí no la toco. Restos de poda y a dos hojas. Vale, esa ya la tenemos. Ahora vamos por esta. A dos hojas. A dos hojas. Aquí tenemos esta que nace hacia arriba y la vamos a quitar porque no va con el diseño. Vale, esta de momento por aquí ya la tenemos. Esta también. Esta la vamos a dejar aquí a dos hojas. Aquí sí que le vamos a quitar esta hojita que es un chupón y nos está tapando un poco. Y cortamos por ahí. Vale, seguimos. Esta la vamos a dejar más corta. La vamos a dejar por aquí. Y le vamos a cortar un poco estas hojas para que no sean tan grandes y le dé más la luz a los brotes nuevos que tenemos dentro. Esta también. La vamos a cortar un poquito. El cortar las hojas así muchas veces me preguntáis que si eso es correcto pues sí. Dentro del bonsai incluso hasta árboles que van a exposición tienen hojas recortadas. O sea que eso ya es cada uno lo que quiere hacer. Pero además aquí no tenemos un bonsai acabado. Acabado nunca está un bonsai pero tenemos un bonsai que los tenemos en formación en crecimiento. Entonces es bueno tenerlos bien que se vean bien por eso las dejo para no quitarlas y que no se vean faltos de follaje pero le quito la recorto para que repartir la fuerza y que no vaya tantos nutrientes a estas hojas. Vale. Esta de aquí veis es la que os decía que como esta sobra esta rama sobra pero quiero dejarla un tiempo más para que ayude cicatrizar. Lo único que la voy a dejar un poquito no, la vamos a cortar hasta por aquí. La vamos a dejar ahí. Vale. Bueno, seguimos por aquí esta esta no la vamos a tocar esta sí ahí y esta también aquí. Vale. Por aquí también tenemos algunos chuponcitos pero lo vamos a dejar esta hojita que nace hacia arriba fuera. Vale. Aquí tenemos estas vamos a quitar los restos de poda y esta de momento la vamos a dejar tal y como la tenemos pero esta de aquí sí que vamos a pinzarla. Esta no las toco porque evidentemente veis desde el nacimiento el brote que han tenido desde estas hojas todavía no tienen nada más que dos hojas si corto esto por aquí no va a crecer nada. Esta rama o se secará o intentará brotar de por aquí porque si de aquí de estas dos hojas ya han salido estos brotes no va a salir otro brote nuevo entonces hay que dejarla que crezca más y cuando le queden estas dos hojas por detrás de las siguientes podremos cortar por aquí para ramificar más vale aquí esta hojita la vamos a recortar también un poquito vale esto ya lo tenemos ya lo tenemos por aquí ahí esa solamente eso de ahí esta hoja también la vamos a recortar un poquito esta de aquí que se me ha pasado también la voy a recortar un poquitín para repartir la fuerza vale ahora seguimos con esta rama cortamos los restos de poda cortamos a los hojas a los hojas a los hojas por aquí y dos hojas por aquí vale esta ya la tenemos también ahora la siguiente aquí esta se me ha olvidado los restos de poda esta restos de poda anterior ajustamos más y vamos cortando también a los hojas ahí vale vale esta de aquí también está ahí acabando ya de pinzar por la parte del del ápice bueno aquí vamos a arreglar estos restos de poda nos apoyamos un poco en los restos de poda porque como tenemos que meter la tijera más adentro si lo hacemos así en el aire corremos el peligro de romper alguna rama o de cortar algo que no queremos cortar por lo tanto pues entonces si nos apoyamos dejamos la rama más fija y podemos cortar con mayor seguridad me parece que ya lo tenemos pinzado completo completo si algunos se me han olvidado ahora pues si lo veo lo acabo de pinzar vamos a quitar estas hojitas y ahora le vamos a poner un par de alambritos le voy a poner un alambre en esta porque esto va a ser el lápice entonces lo quiero levantar un poquito así con un poquito de forma no nada del otro mundo pero y esta de abajo también la quiero le quiero poner un alambrito para que en vez de que suba tan recta hacia aquí inclinarla un poco aprovecharemos el movimiento que tiene y la dejaremos mejor situada bueno ahora vamos viendo a ver qué es lo que necesitamos voy a preparar los alambritos y ahora seguimos el alambre que tiene esta ramita se lo vamos a quitar porque ya hizo su función no se está clavando pero la rama ya tiene el movimiento que yo quería y no necesito nada más entonces se lo vamos a quitar y así ya no se nos olvida y y lo tendremos preparado para ahora en esta misma rama voy a hacer la conexión para alambrar esta de aquí y así pues este alambre ya no me molesta vale vamos a ver entonces aquí para que se vea menos vamos a nos dejamos más o menos el alambre que queremos y en esta rama vamos a hacer la conexión le damos un par de vueltas aquí no es porque la queramos doblar sino para conectar con la rama que queremos realmente alambrar y que tenga una una fijación vale entonces aquí esto lo cortamos ya así vale y ahora alambramos esta he puesto el alambre no lo he pasado por delante del tronco porque si no es totalmente imprescindible pues no lo hacemos así para que el tronco visualmente se vea bien entonces ahora como lo que queremos es bajarla a ver lo voy a pasar por arriba porque lo que queremos es bajarla por aquí entonces ahora vamos girando y vamos alambrando por aquí intento alambrar de manera que lo podáis ver pero a veces tengo que poner la mano porque si no nos apoyamos corremos el peligro de romper la rama a veces porque lo veáis pues se corre el peligro de que al ir alambrando podemos romper la ramita bueno ahora ya nos venimos aquí hacia la de la rama de fuera le damos un par de vueltas y ahí terminamos ya así vale y cortamos el sobrante entonces ahora ya le podemos dar la forma que queríamos ahí la la doblamos un poquito así hacia abajo entonces ya la salida ya no la tiene tan arriba y ahora pues por aquí ya le podemos dar ese poquito de forma y de curva ya tiene la rama ya tiene su posición correcta y ya nos está bien estaremos atentos porque estas ramas crecerán bastante y nada más que veamos que se clava pues le quitaremos el alambre vale ya tenemos esa ahora vamos a alambrar esta ramita que os decía de lápiz y esta la vamos a conectar con esta porque así además vamos a hacer la conexión con esta y además a esta le daremos un pelín de forma porque nace demasiado demasiado recta vale vamos aquí entonces esta más o menos así y hacemos la conexión aquí ahí ahí así y ahora si queremos aquí de momento vamos a parar después continuaremos ya tenemos hecha la conexión y ahora vamos a alambrar esta que será el futuro ápice de momento es el ápice que yo veo pero bueno esto está también supeditado a nuevos brotes a cambios que vayamos viendo cuando vamos cultivando el árbol aquí ya le damos un par de vueltecitas y paramos entonces cortamos el resto y vamos a continuar alambrando esta otra ramita para darle también algo de de forma intentamos sin apretar demasiado intentamos pegarnos al al tronco de la ramita para que el alambre no quede despegado porque entonces tampoco haría su función correctamente aquí ya nos venimos hacia afuera porque es el final de la rama y como hemos hecho en las otras pues nada una vueltecita y cortamos y ya tenemos alambrada también lo que será el futuro ápice entonces el futuro ápice con cuidadito ya le vamos dando un poquito de movimiento mirando el frente del árbol es este pues bueno pues ya le damos aquí un ligero movimiento y además una cierta caída como de reverencia para el espectador vale de momento aquí este se queda así y esta pues también lo que os decía le vamos a dar un pequeño movimiento para que no sea un tramo tan recto y la agacharemos un poquito ahí bueno ya no es una rama recta completamente ya tiene un ligero movimiento y ya nos va bien ahora le voy a poner un alambrito a esta que también le pasa lo mismo es una rama de frente pero nos queda el frente del árbol es este entonces nos queda un poco lateral pero tenemos ya para hacer la copa una rama un poco en el frente que nos va bien para hacer un 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 volumen para darle un volumen al árbol y no no queda totalmente hacia hacia el espectador recta y ya nos va muy bien esta le vamos a hacer la conexión con esta rama de aquí así vale perfecto y así también a esta pues al ponerle este este alambre podremos situarla también correctamente como mejor nos parezca ya la tenemos conectada y ahora vamos a alambrar la rama en cuestión que queremos mantener en una posición adecuada vale estas ramas verdes de la Eugenia hay que tener cuidado porque al apoyarnos para ir girando el alambre están verdes pero todavía no están lignificadas y claro si están lignificadas ya quiebran bastante si están verdes son más fáciles de doblar pero también corremos el peligro de que se parten porque están tiernas tenemos que ir con cuidado es es un poco laborioso pero bueno para eso tenemos que tener nuestras técnicas y aquí a esta rama veis este es el frente no pues yo a esta rama le voy a dar un poquito de movimiento así ahí y ahora esta de aquí la ramita le damos un poquito de movimiento y entonces pues ya tenemos una ramita en el frente pero en la copa del árbol vale así así quedamos quedamos bien con el tiempo ya iremos corrigiendo si algo no vamos a acabar de alambrar esta a ver esta la vamos a pasar por aquí y nos vamos a quedar en esta rama porque el alambre además ya no me da más de sí y ahora no esas otras son tan tiernas que además mira esta rama la voy a dejar la había dejado con las dos hojas nuevas pero la voy a dejar incluso algo más corta porque aquí realmente tenemos un tridente esta rama la voy a quitar entera ahí y lo que vamos a hacer aquí es que ahora esta cogemos el alambre y la vamos a girar poco a poco poco a poco para dejar la rama en una V y en la posición que nosotros queremos esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado porque si lo hacemos muy fuerte o deprisa pues corremos el peligro de tronchar la rama al darle ese giro pero ahora ya nos han quedado las dos ramas en V que es lo que lo que pretendíamos y ya está y ya tiene un poquito de movimiento aquí esta otra rama sí que es tan tierna que no me voy a molestar en alambrarla porque ya lo haremos en su momento si es que la dejo que a lo mejor la quito porque nace muy hacia arriba pero de momento también la quiero dejar porque nos está ayudando también a la cicatrización además de las otras pues por aquí a ver me parece que le voy a poner un alambrito a esta conectándola con esta y creo que ya lo tenemos todo venga aquí le voy a coger un alambre un poco más más delgado que creo que me irá bien vale bueno vamos a ver esta de momento vamos a hacer la conexión por aquí así ahí primero conectamos esta aguantamos por aquí y le damos un par de vueltecitas para poder seguir con la otra y ahora acabaremos de a ver de poner esta a ver si la aguanto por aquí porque si no no me queda bien ay es que hay que tener mucho cuidado a la hora de meter las manos porque al meter las manos si no vamos con mucho cuidado estos brotes que son tan tiernos los vamos rompiendo mucho y claro pues es un problema vale esta así y ahora ya cuando ya llegamos al final precisamente porque los brotes son muy tiernos nos podemos ayudar con los alicates de yin porque entonces aguantamos el alambre y tenemos más dominio para poder ir haciendo ese movimiento ahí ya está vale ahora acabamos de alambrar esta llegamos aquí y aquí lo que hacemos es que nos vamos a la parte de fuera y continuamos y damos un par de vueltecitas ahí ahí y aquí lo terminamos vale vamos ahora a situar las ramitas a ver que veamos qué espacios tenemos que ocupar esta la vamos a girar un poquito ahí ahí me va mejor porque así esta ramita después nos puede servir ahí vale de momento esta se queda aquí y nos va a ocupar este espacio que es correcto totalmente y ahora esta otra de aquí pues la vamos a le vamos a dar una pequeña curva aquí también la vamos a girar un poquito bueno esta no esta no la puedo girar pero bueno después esta ya la alambraremos y le vamos a dar aquí una pequeña curva para que no sea tan recto y así vale ya está ya ya la tenemos vale 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 pues de momento me parece que le voy a poner uno aquí más finito todavía el último este sí que os prometo que es el último vamos a ver aquí aquí vamos a coger y vamos a hacer la conexión entre estas dos ramas entonces lo cogemos como realmente lo que vamos a hacer es que vamos a tender a bajarlas pues le vamos a pasar el alambre por arriba entonces aquí pues como hacemos siempre la misma operación damos dos vueltecitas en esta intentando aguantar para que no se para que no se rompa y ahora ya aguantando aquí también ya podemos seguir alambrando en la rama opuesta a ver que ahora os estoy tapando todo pero hasta que no dé esta vuelta no no puedo apartar la mano vale vamos pasando entre las hojas intentando no no pillar los peciolos porque si no seguramente las hojas esas donde pillamos los peciolos acabarán secándose o acabarán creciendo de una manera inadecuada vale ahora ya aquí nos vamos hacia afuera y damos unas vueltecitas a ver que esta ya es muy tierno y aquí terminamos ya así ahí vale entonces ahora vamos a acabar de pasar este alambre por esta y aquí le damos simplemente una vueltecita y ya está vale vamos a situarlas y de momento creo que ya no le vamos a hacer mucho más a este arbolito esta la vamos a dejar así tal y como está y esta la vamos a bajar un poquito por aquí y por aquí le vamos a dar un poquito de forma para que no sea tan recto el tronco vale por aquí me ha caído el de alambrar alguna hojita pues siempre podemos romper pero de momento así creo que ya tenemos el arbolito bastante mejor arreglado poco a poco al ir al ir el árbol creciendo y vamos pensando poco a poco cada cada zona de estas irá cogiendo cierto volumen y con el tiempo ya después lo que haremos porque ahora estamos ramificando después si queremos podemos intentar dejar las hojas más pequeñas haciéndoles pues desfoliados y cosas así porque aún se pueden hacer dejar las hojas en la eugenia bastante bastante más pequeña mi idea más o menos es de que en esta eugenia el tamaño de las hojas más grandes sean como esta por ejemplo que esta está en crecimiento crecerá más pero porque ahora tampoco me preocupo de eso después ya cuando tengamos ya hecho pues más o menos toda o casi toda la ramificación pues entonces ya nos podemos dedicar a que esas esas ramitas o sea esas hojas sean algo más pequeñas nada le voy a poner cuatro bolas de abono y ya tenemos el trabajo hecho y ya podéis ir viendo en otros vídeos la evolución que ha tenido la eugenia esta porque esta partimos de una planta de vivero y la hemos ido grabando y podéis ver muy claro como como ha ido evolucionando y como irá evolucionando con el tiempo porque la verdad es que de momento estoy contento porque va bastante bastante bien y tiene pues un tronco un poco interesante porque tiene tiene un movimiento natural bastante bastante interesante y con cierto calibre bueno pues ya está le doy una voltecita para que la veáis y ya la vamos viendo en siguientes vídeos pues nada amigos espero que os haya gustado y muchas gracias y mucha suerte